Ok, hago la presentación de la corrección, para no haber ni idea. ¿Alguien se ayuda? Calcularse esto, y este punto es un poco más marginal, voy a ver cuánto me han contestado esta parte. ¿Alguien se dice? Uno hace, dices por qué, y después uno evalúa. Esto, como decía, dan cuenta básica, sin disculpas de esto, ya han puesto la fórmula. La fórmula, casi ideal en la fórmula que ustedes tienen, es saber así, pero es fácil, porque sin mirar, la presentación es proporcional a la densidad y la temperatura, multiplicada por la constante de Boltzmann, está dividida por la masa del átomo, nitrógeno, dividida por la masa media de una partícula. Y es algo que un físico, honestamente, debería saberse, prácticamente, a memoria, porque es complicado de recordarse. El discurso que era, se ha hecho, se ha hecho acá, y esto se ha considerado trascurable, en el sentido propio de lo pongo a cero. No importa que haya el suyo valor, yo tengo esto. ¿Qué pasa si, en vez, lo considera? Lo voy a considerar. Entonces, yo, en la cuestión que era lì, era el KB, el Boltzmann, M, M, H, por T0 gradiente, M, M, T, T0 gradiente, M, T2. que lo que obtengo es esto se saca que era uno solo pero ver más igualmente queda un 1 su t t su r ed es igual a menos que esto se semplifica y es el me hace k corte separando e quello che ottengo è le conseguenze che darò su ro e s'iguale a meno e más porque vale para menos para o menos menos el el t su vero ti diciamo che a por efe ma rx puede verlo desde el fondo o della superficie cambia poco porque simplemente cambiar de un R, puedo sacar el R y ponerlo como R-R0 y acá se suma un A más R0, de consecuencia, dependiendo, es simplemente un redefinir que es la vez. El problema, acá me siento, esto lo he tratado de un otro ejercicio que he encontrado y no me había dado cuenta del problema que poniendo esto directamente acá, esto depende de R, entonces, si lo saco, esto no, porque en realidad es una costante, el ingrediente es una costante, pero si lo saco, me viene un R su R, un R su R, y acá prácticamente un R su R, entonces, la referencia de un 2 es un logaritmo, de consecuencia, me viene, para una, esto se convierte en un, a un certo escondimento, por R-R0, que no es tan, es difícil, pero, bueno, uno, puede, da un punto de vista, bastaba antes pararse acá, para comprender qué pasaba, porque si vamos a ver acá, lo que tengo es de R su R, igual, esto, es uno sobre la altura de escala que habíamos ya visto, anteriormente, ah, sí, el, lo que se puede, acá, entonces, se considera que B es mucho mayor que AR, de consecuencia, hay un gradiente, pero, la temperatura, la puedo considerar, como, que no me varía mucho, o considera solo una zona donde me varía poco, de consecuencia, yo esto lo puedo mantener, eh, como costante, de consecuencia, no me viene de la, la radio, que lo que obtengo es que o una cosa, eh, aparecida, mhm, 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 donde, en vez de tener uno, su H, o, o, tengo esto, y el, esto, se, diventa la nueva altura, el inverso de la altura de escala, solo que, antes, el, 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 el gradiente es negativo, esto lo va a reducir, de consecuencia, diventa macico, e, quello que obtengo, e que, en consecuencia, la, ah, ace, prácticamente, uno, su, esto negativo, esto diventa, más chico, de consecuencia, esto más grande, e, de consecuencia, con, un delta t, minore que 0, con lo que obtengo, que la, ace, e, maggiore, de la, c, 0, se, invece, cresce, de consecuencia, quello che era, a notarse, no, facilmente, pero, vabbé, se, si anecciono la cosa, poi, voy a ver, lo que ha escrito, porque, da un punto de vista, es importante, el, discurso, más que resulta, esto era, diciamo, un, la via, non ho dato, cuenta, che, abbiamo questo problema, che, molte volte, sono, contos, che si considerano, automattico, e, però, vamos a vedere, se, alguien, la, ha podito, considerare, un poco, in referenza, al, al caso, anterior, o, con, no, ser, tan, preciso, in ir adelante, che, poi, è, difícil, compararlo, il, che, a capo, il problema, è, che, esto, entra, a cabecca, il, del, in pratica, si considera, intonse, hai un gradiente, ma, non varia, in realtà, non è che, se può dire, tanto, afuera, perché, l'atmosfera, in largo di scala, batteria, abbastanza, la temperatura, però, diciamo, in proximità, della superficie, della base, dell'atmosfera, se, non considerare, questo, sia valido, e, il, quello che ottengo, di conseguenza, è, che, se, questo, gradiente, anche, anche, il valore, anche, se è chico, se è negativo, quello che mi causa, è, che, me, lo rende, ma, cico, che, esto, è, un, può essere, l'opposto dell'opposto, l'inverso, e, questo, il, 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 ma, cico, di conseguenza, questo, va a essere, ma, grande, e, direttamente, quello che ho, è che la atmosfera, di conseguenza, sia, perché, se la sua altura di scala, è, ma, che, deve, dire, che, la atmosfera, è, un po' ma, ma, è, espesa, pero no que más densa, que se va a inflar un poco debido al gradiente. Mientras que el gradiente, la temperatura, me crece, eso me causa una compactación y entonces la densidad varía de manera mucho más rápida. Entonces, lo que se obtiene es que, mientras sería esto, normal, con la C0, pero un delta T menor que 0, la escala es más grande, de consecuencia necesito una distancia mayor para llegar al mismo efecto de caída, si mette la, esto es mayor que 0, esto es mayor que 0, que es decir, que viene que es más rápidamente. Acá era de calcularse los dos, pero bueno, voy a ver que lo importante es ver y hacer las cosas. Pero también tiene un poco recordarse que acá había puesto ya este valor, porque lo otro era sencillo, porque esto es simplemente la, la clase, esto era un millón de centímetros por segundo a la menos 2, esto es en menos 0.5, entonces el inverso de la raíz de 10, que la raíz de 10 es 3.16, algo así, casi pícate. Bueno, bueno, era fácil de calcularlo para poder obtener los valores. Y, por lo que se ve, es solo notar que la altura de escala serían valores preferidos. Acá era, básicamente, esto sería el Sol, esta es Betelgeuse, que tiene esta característica del Sol, eso no soy tan seguro, y esto sería una enana blanca, 1.5, de consecuencia, algo de carbono y oxígeno. El siguiente, el transporte de la raíz, era un transporte relativo y consideración de líneas. Había toda una serie de consideraciones, saber que la temperatura había con ciertas leyes, obviamente, siendo, apunto, no a calcularse, la altura de la atmósfera se forma en la reacción del centro de la línea, sabiendo que el centro de la línea es la mitad del continúa. Entonces, r-0, entonces, esta es, en práctica, nuestra X. La h-0, prácticamente, es una constante para corregir. ¿Qué hay? Suponiendo un modelo de tonosera a plano paralelo, esto porque, digamos, casi todo lo que habíamos visto era un plano paralelo, de consecuencia era, digamos, la cosa más sencilla, que verse, sin efecto del in-darkening, quiere decir que, bueno, consideramos que estamos observando per bien el plano paralelo y miramos perpendicularmente al estofilano paralelo. No estamos mirando de... Ups. Validez de la ley de Boltzmann, para la distribución de niveles de situación de Atomos, esto vamos a ver después, y quiere decir, validez de la presunción de la ley de Bombardier. ¿Qual era la ley de Bombardier? La ley de Bombardier, que era esta, era quella que nos iba a considerar que la... L'intensidad que yo tengo a profundidad óptica cero, a la superficie, es nada más que con un cierto ángulo mu, es nada más que la fuente de... la función de fuente con profundidad óptica igual a quel mu, siendo que el mu, que hemos visto, es cero, porque estamos mirando particularmente, entonces el coseno de cero es uno, la nuestra intensidad que estamos mirando es simplemente que la de la pieza óptica igual a uno. Entonces estamos mirando en la... donde están formando la varia... la variazión del tipo. Lo que nos interesa es ver esto. Entonces tenemos que calcular la variazión entre la intensidad de la línea, entre el continuo. Si está en el continuo, no lo dice. La intensidad de continuo es aproximada a aquella de un cuerpo negro de temperatura de cero. Temperatura de continuo. ¿Qué es esta? Acá, de hecho, la temperatura continua lo puso, pero en realidad se ha podido calcularlo, porque el cero es esta, el continuo es AR0, porque es la base de la atmósfera, porque la base de la atmósfera es el tau igual a uno. Pero va bien. Voy a preferir evitar el problema. Hay gente que... pero no sé cuál es la T6. La C0, uno lo pone dentro, de hecho, este valor lo he calculado poniendo esto T0 a K, la C0 a K, y estoy poniendo lo 0. El punto R0, la base de la atmósfera, a T igual a uno. Y siendo que nosotros observamos el continuo a T igual a uno, porque hay la aproximación de Newton-Barrick, y escribiendo bien, considerando definitivamente lo que nos alinega a la superficie, es exactamente a lo que nos alinega a T igual a uno. Vale. La E6, que es el continuo, es el cuerpo negro. De consecuencia, el... ninguna novedad. Que es... ... ... ... ... ... Esto admito que... ... 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 y acenú kt que y del continuo no da más que la planchiana con esta que lo que nos manca es lo que es la linea sería muy cómodo que fuera la planchiana pero esto no lo podemos suponer así o nada es necesario justificarlo porque porque el continuo es dicho es aproximada por aquello de un cuerpo negro perfecto cuerpo negro planchiana la metido acá cosa ideal sería una planchiana que como justificamos lo vamos a justificar porque es la validez de la ley de bolsa nosotros vimos vemos que la S que es la línea o general donde estáis observando tiene este valor que es por todos porque recuerda esto lo hemos calculado acá en general esto es siempre válido que nos llega acá esto es siempre válido general solo equilibrio estatístico que tiene sentido que valga ahora podemos sustituirla con el hecho que hay la ley de bolsman que vale y esto nosotros hemos visto que equivalente a decir que entonces la la función de fuente por cerrado de la línea es aquella de la de la planchiana de consecuencia también es que lo que obtenemos es que también la ley de la línea es la pd obviamente que acá es la temperatura continua y acá es decir el es la de la línea podemos decir pequeño problema que acá hay nu y no detenemos lambda entonces tenemos que corregir por lambda casi y su c y su l con uno con uno su c con uno su l me cambia que es igual a dos se vamos a ver no es un problema porque cuando separamos dividimos esto por esto acá en denu lo simplificamos se eliminan tengo que cambiar porque técnicamente esto es por unidad de frecuencia pero dividiendo se semplifica esta parte se semplifica que lo que me queda es solo esto entonces hay la e acenú kt del de la línea e acenú kt continuo menos uno esto es banal porque en este caso lo podemos sustituir simplemente que diventa un cc sobre l no necesitamos corregir porque no hay que corregir con diferencial porque diferencial está afuera no hay acá cuando hay un d entonces tengo que corregir acá el problema que después la energía total en realidad esta la tengo que multiplicar por d porque variando el intervalo de frecuencia depende me cambia el valor en el largo de onda entonces tengo que cambiarlo esto igual de consecuencia yo puedo hacer esto y sustituir acá dentro de consecuencia tener un e a la h s k lambda l menos uno es igual a este punto si está su la linea el doble o la la metano del continuo cambia poco o esto lo que hago es un calco de uno con un calco de otro lo que tengo de consecuencia es el motor de la linea igual a una teta capital banalmente no es un gran calco el todo 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 porque como esto que se tiene justificado no 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 tanto el calco dico mi puse h6 su k porque h6 su k lo que cambia la temperatura varia y ottengo la temperatura de la linea que lo que ottengo es que la temperatura de la linea es igual a menos de 0 por logaritmo oxidado así generalmente se entiende a lo decimal sino sería el m la mayor parte de las cosas físicas generalmente es un organismo base 10 no matemática porque no tiene conexión por van de lado por este valor va por el r meno r 0 della linea basta c'è certo tengo esto questo valore lo tengo praticamente è r meno r 0 della linea quello che mi interessa con un r 10 alla meno di linea divido 0 divido 5.2 che era meno 5 meno accettare questo è la posizione non mettono era calcolarse a cano e quello se non non era una cosa particolare si puse algunos casos diferentes estrellas r r r r r r r r r nada más esto no era nada de complicado estamos los puntos porque porque se tenía a justificar indicando lo pasado era prácticamente una pregunta de una pregunta de teoria escondida con un cálculo porque en realidad la parte importante es justificar los varios pasajes es decir que entonces por entonces yo puedo aproximar que la el continuo he pronunciado a la tica 1 entonces r-r0 que es la que me interesa y así delante acá era la carta que puede haber separado en dos esto va a ver cuatro cálculos poderlo datos no es que es importante aclarar la capital de ahí era esto el cálculo saber qué qué pasa lamento el libro honestamente en qué tercer año de universidad 1 no es necesario que se vaya a decir cuidar por mano en todo debe también tratar de afrontar por qué en casi terminado con estar en el piso y no es que puedo pedir que se diga todos los pasajes exactamente necesario también analizar un poco crítica el último punto era cuatro domán preguntas con cada uno de los valores me puse así en rojo para hacer esto el total 22 puntos cada uno de dos eran dos puntos esto esa vez no me ahora era hay una línea espectral de hay una línea espectral de hidrógeno en absorción debido a la transición de ligado a ligado entonces hay una línea a ligado a ligado que depende a la a la varia carácterística con la con lo que tenemos tras niveles de un alto momento en este caso hidrógeno en el más que todo tenemos así el perfil se puede porque si más que más que más que la de la formula y más que la de la la Entonces, esta T es una constante que, si la gravedad me aumenta de varios ordenes de magnitud, entonces paso, me aumenta o disminuye uno al otro, entonces paso de una gigante roja a una enana roja, por ejemplo, porque la temperatura es la misma, cambia en varios ordenes de magnitud, la gigante roja es un rayo que son dos o tres veces, cento y veinte, es súper gigante, puede ser hasta mil veces el rayo, y, de consecuencia, hay un fuerte cambio de la gravedad, comprender por qué las alas resultan más ancha. ¿Por qué? Alas, de consecuencia, las alas, esto, las alas. Habrá un set de alas, más o menos, y de esto. Lo que obtengo es que, si la gravedad me aumenta, lo que obtengo es que quiere decir que la estrella es más compacta. El sol, cuando va a pasar la enana amarilla a gigante roja, se expande. La soledad baja, su atmósfera también colapsa de densidad. La densidad de los electrones es proporcional a la densidad del gas. Entonces, si la gravedad me aumenta, el gas que es menos espanso, entonces me aumenta también la densidad, y, de consecuencia, por esta fórmula, noto, manteniendo toda la otra cosa, que el arranciamiento tiene que ser más grande, porque me aumenta la densidad. Esta es una cosa que ya había mencionado en su clase. Y, de consecuencia, va de hecho, era también mirarlo acá. Yo tengo estas dos fórmulas y esta fórmula. Hablamos de alas, yo tengo acá. Acá, o de cuánto me sé, del tal, de cuánto el perfil varía, a una costante que no conozco, que no puede ser, la lambda, la lambda no se está moviendo, entonces tiene que ser siempre aquella, y, de consecuencia, era obvio que tenía que conectarse con la densidad eléctronica. Y, de consecuencia, la pregunta era clara de comparar a ver la relación entre la densidad eléctronica y cambiar la magnitud, la gravedad de varios órganos de magnitud. Lo que tengo es que, se el objeto que en la gravedad más baja me se está expandiendo, esto en este baja, y, de consecuencia, la línea me se pone más angosta. En vez, la gravedad disminuye, lo que tengo es que el gas es más comprimido, la densidad eléctronica aumenta, y, de consecuencia, la lanzamiento lineal de Stark, y se aumenta con la densidad eléctronica. De hecho, del otro lado, hace el mismo valor porque es la misma cosa. Si el metal disminuye, lo que yo tengo es que... Y los metales son pocos. Lo que hace es producir muchos electrones. Porque, por ejemplo, el hierro tiene 26 electrones. Obviamente, no se ioniza completamente todo. Pero cada uno se produce... Fácilmente, lo voy a mostrar, unos varios de los ionizamos. Y, de consecuencia, me produce varios electrones. El hidrógeno, uno solo. Y el helio, dos. Se ioniza completamente. En la atmosfera no es tan fácil. Y el hierro no pierde todos los otros metales, carbono, los otros. Bueno, más fácilmente. De consecuencia, es la principal fuente de electrones. De consecuencia, la NE, la densidad de los electrones, depende de la metalicidad. Maior la metalicidad, mayor es la cantidad de electrones disponible. Entonces, mayor la densidad. Esto lo había mencionado. No es que no sea dicho en clase. De consecuencia, dicho, en alguna parte era también estaba... Recuerdo que si era visto algo. Recuerdo al… Recuerdo al… Recuerdo al… que será también mencionado el problema con el no lineal, no el LTE, el privo termonómico local, que uno del problema era la baja metalicidad porque se produjeron un poco eléctrones. Acá se hablaba de una fuente de capacidad de eléctrones. Igualmente, si la metalicidad disminuye de un par de magnitudes, la gravedad puede aumentarme bastante. Lo pueden ver acá. Esto es el Sol, que es un 4, esta es una blanca, que es de un menos 0.5, porque es decir, esto es 10 a la 4, 10 a la 6, y esto es un tercio. De verdad. Bueno, a ver, la metalicidad en este momento puede cambiar. Puede disminuirme bastante, pero yo estoy a un cierto nivel, ya inferior a menos 2, comienza a ser la metalicidad, a ser considerada muy baja metalicidad, porque hay pocas que son estrellas que se conocen con menos 2, parece que el límite son menos 4, es un decimilesimo del Sol. A Rima es difícil superar el más 1, es decir, 10 veces más metalico, porque quiere decir que prácticamente un décimo de la estrella, no es exactamente más, o en la sensación son metales, quiere decir que hasta estar en la producción 10 veces más fuerte que la que ha llevado al Sol, no es muy justificable. Acá lo mismo, si la metalicidad me disminuye, me disminuye la densidad electrónica, entonces me disminuye la... y de consecuencia hay menos, menos ancha. En el otro caso, en el caso anterior, que vamos a romper la gravedad, la otra cosa me cambia bastante, y acá lo voy a decir, que la puerta de la línea, el ancho equivalente, queda casi igual en cualquier caso de la gravedad, que me espero en el valor central. La... La... L'avevamo visto definición de ancho equivalente. E il... Tomo la línea, la ago, la... L'area sería esta, solo que la ago retangolára. Entonces, e quanto es l'area de esta? Quello que ottengo, e in consecuencia, que... Si el ancho equivalente se queda igual, quiere decir que el área acá dentro, debe mantenerse igual. Si las alas se anchan, y como un... Yo puedo simplificar la línea y verla en esta manera. Con el ancho equivalente, se prácticamente, visto que el ancho equivalente es la altura, la altura de 1, de 1, de consecuencia, l'area es ω por 1 es ω. Entonces, es el área. Si el ancho equivalente no nos cambia, el área es circunstancia. La base es delta, de cuanto se ancha la línea, la depresión, y la altura es la intensidad, la perdida al pico, que sería la A, al centro de la lambda. Entonces, lo que voy a saber es lambda, pero lo que obtengo es que el A, la área, es costante. Esta altura la puedo ver como el área dividido en la ciencia, esta es costante porque es obvisa, la De consecuencia, se me pone más ancho, la mía tiene que reducirse. Si, en vez, se la mía es menos ancho, la mía tiene que aumentarla, porque esta área es igual. Otra pregunta de teoría escondida un poco, porque era para comprender cuál es el equivalente. Si, en vez, se la mía es igual, no es una pregunta de astrofísica, no, es de física, de la radiación, porque la mía es igual, para cualquier radiación que me guía, para que el petro, la mía es igual y la mía es igual. De consecuencia, es importante tener idea de qué es la mía es igual y de cómo funciona. De consecuencia, si la mía es igual y de una mía es lo mismo, si la mía es más ancha, quiere decir, es una distancia más baja, que era también a lo que se estaba hablando, referido que si yo me sea ancho la mía, lo que me causa es que me desatua, porque me la suba. Esa era una cosa mencionada. De consecuencia, si la mía es más ancha, me se va a saturar. Entonces, esto, en fin, era 0.6, porque era una respuesta un poco más sencilla, que era, va a ver, me varía la densidad electrónica, de consecuencia, si esto sube, es más ancha, si esto baja, es menos ancha. Y en el B, simplemente, si la fuera de la lente es lo mismo, el área de la línea tiene que ser lo mismo, de consecuencia, si se pone más ancha, el pico, el valor central, el valor del centro, tiene que ser más alto, menos profundo, y si, en vez, si pone menos ancha, tiene que ser más profundo. En el último, en el caso 6, ¿cuál es la consecuencia que me determina una disminución de la ancha equivalente? Que es una menor disminución de la ancha equivalente, quiere decir que, como hemos mencionado, la determinación de la ancha equivalente es proporcional a la intensidad de la línea, porque, en el caso de la ancha equivalente, me dice prácticamente cuánto es fuerte la línea, y esto es proporcional a la abundancia, de lo que estoy considerando. Y, en este caso, la abundancia de hidrógeno neutro. Si yo tengo una disminución de la mentalidad, yo tengo pocos electrones disponibles. Eso quiere decir que, por lo que se ha visto también, según la ley de Saka, si yo disminuyo la cantidad de electrones, entonces disminuye la presión de los electrones, lo que obtengo es que, digamos, siendo que hay un equilibrio entre electrones libres y electrones atados, si yo disminuyo electrones libres, lo que obtengo es que más electrones atados tratan de liberarse. Y yo, como se había dicho, una baja densidad me causa una mayor ionización. Eso lo habíamos mencionado en varias veces. De consecuencia, lo que determina una disminución del ancho equivalente, en este caso, es porque tengo más hidrógeno que se ioniza, y de consecuencia, la línea de petral tiene menos átomos disponibles para producirlo, que van a absorber. De consecuencia, la línea se va a hacer menos intensa, menos fuerte, y de consecuencia, su ancho equivalente disminuye. Tal vez las preguntas no eran sencillas, pero no tenían dos horas, tenían 24. Para contestar. Con todo el material al lado, pienso que en 24 horas, principalmente las 6, porque las 7 al final no se usó casi nada, a parte alguno mencionas, por ejemplo, que la mentalidad incluye, pero también ha dado a otro lado y de consecuencia, la era tenuera del tiempo que podían dedicarse a reflexionar y contestar. Y aquí diciamos con un unica, podían dar algún problema era acá, que venía a salir a ser demasiado fijos en el sustituirlo perfectamente, se salía, pero va bien. Una vez que lo ponen, quien logra comprender y que se para demostrar que el objeto escrito del valor de la altura de escala causado con el gradiente, entonces tendría tener algo parecido y lamento, pero hay algo que uno puede decir, ok, considero para usarlo mismo, antes de usarlo la temperatura constante, digo, considerarlo una temperatura constante, aunque sea un cambio. eso es un tipo de efectos que uno interesa y va a averiguar cuando hace estudios físicos en un modelo y lo va a analizar y le pone se le da un pequeño cambio dentro de eso. lo cambio no son grande porque van a ver periodo de testo aunque que son bastante chiquititos porque la altura de escala son generalmente bastante grande respecto a que esto divido esto y de eso la temperatura divido en su gradiente me da altura de escala de escala de escala de temperatura es un techo perdón justamente esto es uno sobre la altura de escala de escala de escala final que que tiene sentido que se suma de un visto la masa media masa molecular masa molar que se suma con sombra ok no hay ninguno esto es algo más entonces hoy voy a terminar hay pocos entregaron solo cuatro entregaron cada vez al otro hubieron que no tres son solo siempre he hecho la otra vez eran como cuatro cinco que era suficiente ok listo ahora se vier como se las ¡Gracias!